Con dos nuevos pacientes de la COVID-19 confirmados este 27 de mayo, la ciudad de Montería llegó a 51 casos positivos de esta enfermedad. La capital es el municipio que concentra más del 50% de los contagios en el departamento de Córdoba, que con los últimos seis nuevos casos se eleva a 99. Hasta el pasado 24 de mayo en Montería se habían recuperado 14 personas del virus y 242 estaban a la espera de resultados. Además de las 1.247 muestras tomadas de los casos sospechosos, han sido descartadas 953. Con los nuevos casos, el número de pacientes con el virus activo se eleva a 37 que están presentes en todas las comunas de Montería.